¿Hay un mapa con puentes? Con puentes capaz le ganamos, porque la idea es medio estúpida No, si, yo lo que hacía era jugar un mapa con puentes y romper todos los puentes y atacar solo como yo quería, porque si no es imposible Dale, si, hagamos con puentes ¿Hay mapa con puentes para 8? Este, si, hay, hay, tenemos... ¿Este? ¿Ese no tiene hielo? No, este no es de hielo, ese O sea, no es nieve, eso blanco, este Cocaína Cocaína Ese o... Y si no está este O este Ese es entretenido Ese es fácil, querrás decir Sí Son tres puentes Nice El del medio hay que capturarlo, al parecer Es diferente jugar contra la computadora, contra gente de verdad La gente de verdad no es que la computadora La computadora se mete por todos lados No te escucho nada, ¿qué? Que la computadora se mete para todos lados a capturar todo Es re molesta La gente no juega así Claro, sí La gente normal no es tan suicida Claro Eh, tiene sentido Estás jugando a los soviéticos La vida Por una vez Wildo no cargó en dos segundos ¿Qué decías? Shh, callese Wildo Ah, mirá, te voy a alcanzar Casi, pero no ¿Quién tiene segundo lugar? ¿Yo o Albi? Yo El premio de participar El premio de Inglaterra por participación O no, de Shirley, que mi Poland Es totalmente verídico De Shirley, que estás jugando en Europa Poland Ah Sí, o sea, toda la guerra de Polonia de la partida pasada fue por de Shirley Culpa de Shirley No, culpa de Shirley no, pero Culpa no, fue culpa de la imperialista prusiana Culpa por existir Claro, yo dije, voy a ser amigos de Rusia Si no querías que te particionen, no querías quedarte vestido así Bueno Abajo derecho Sí Yo voy a ir al que llegué Porque al que llegué es todo licenciado Lo estoy haciendo a la izquierda de todo Oye, como que Mi trabajo es cubrir el puente este Sí, yo voy a ir al medio Pero Ruro, ¿qué uso se puede romper este puente de los costados? El pie de la izquierda no El pie de la izquierda tiene vida Un puente potente Hay que tomar el de la izquierda, romper el puente Ir a la derecha, romper el puente y tomar el medio Y dejarlos a ellos con ese estrés 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 Ah, el tema es que el puente es elevado O sea que no puedo, tipo, meter un sniper Podés meter un sniper del otro lado del puente Y cagarlos a los que intenten cruzar Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Quieres algo? Combat ready, come Pioneers here Un equipo de machine-esquare Teatro está en el orden Alemania ahora mantiene el punto de victoria Depende de nosotros, vamos a capturar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay que jugar la defensiva en el medio acá ¡Ah! Ahí están ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que capturamos acá ya tomaron el... cosa la cantidad de rusos que hayan ahí en el medio si acá en Miloba no vino nadie así que están todos en el puente del medio no sabéis qué hacer como trabaja, estamos poniendo todo por el medio voy a mandar mis chicos de ametrallador ahí, para ayudarlos a ustedes yo voy a mandar mi sniper no, ah, voy a empezar a traer los morteros para los pero no sé si los puedo destruir con morteros vas a tomar si straight vodka si vas a tomar yo iría a hacer cosas aunque sea anti-infantería y adelante rápido si vas a tomar no conduzcas hué 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 sabes que jugando tan defensivo está muy bien idea porque sólo podemos tomar el puente en cambio de la otra manera tal vez podría tomar en el otro, pero bueno, paquete uy, ya vinieron todos de vuelta El porto de Pioneers ha llegado. Si, muy lindas las defensas, pero hay que avanzar chicos. We got our orders, now move out. We have been granted access to superior arms and soldiers. A promotion. You want some food. Ya, good for us. We have been granted access to superior arms and soldiers. ¿Qué carajo hacía el Sniper en el medio del puente? Uy, era un vehículo No, dejamos que me lo pongas, me lo pongas, me lo pongas Bueno, el portero no me hace absolutamente nada al puente Adeko, yo pondría tu... Sí, sí, ahora lo muevo de vuelta para atrás Lo había movido delante para que le dé el half-track con... Coso incendiario Listo Se quedó delante de la bolsa de arena Saca los míos de la bolsa de arena y pon el tuyo Ponelo de vuelta Sí, sí, sí Porque... Si no... Se lo pueden bajar No, se niega a ponerse detrás de las bolsas de arena Bueno Está trabado ahí Ahí se retiran, hora de avanzar Sí Llegás con los morteros a destruir el edificio que está del otro lado del puente? Le bajamos a ese edificio Pero... Estamos bien Eh... Eh... Sí, llegan Eh... Cuidado Para el vehículo Los vehículos No sé Yo tengo un parco, un parco invidiendo acá, pero está... Y ahorita hay caminos ¿Veis? ¿Vo a ver? Oooo... Yo sigo tirando, tratando de tirar el edificio ahí al costado Dale, si, si, si Vamos a darle con toda Me queda un poco menos el hábitat de la vida, va a tomar un rato igual No Son como lo voy a hacer Está buenísimo ¿Vos estás seguro que este puente es destruible? Ah, sí, ahí de a poquito, de a poquito empieza a destruir Dios Listo, el Half-Track se murió Pero no se están rusheando a los Zerbash Posta, boludo ¿Qué es eso, boludo? Mi ametralladora Chocha Guarda que tus morteros creo que están... Haciendo friendly fire, eh Albi No, no, los míos están disparando al otro lado del puente, eh Oka, oka ¿Qué pasó a mí, Grenadiers? ¿Por qué no están todos vivos? Sigue viendo gente Sigue viendo gente ¡Vivos! ¡Mira a ver quién que son! Dios mío Perdí al MC Estamos mal, boludo ¡Dios mío! Dios mío, chabón ¡Pero Dios, la cantidad que son! Tienen tanques ¿Tenés tipo tu... tu antitanque ahí, Sherly? ¿O cómo va eso? ¿Eh? ¿Tenés un antitanque ahí para poder... machacarlos un poquito? No, tanques de nada Hay que rearmar la protección esa de vuelta Si podés hacer otra trinchera ahí de Sherly, mejor Estoy armando esos trincheritas ¡No hay jet! ¡No hay jet! No, de Sherly podés hacer trincheras, tipo, literal Por... 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 por venir a ayudarlos ¡Eh! ¡El puente! ¡Apareció tanque en el puente! ¡Upa! Uy, yo no tengo nada para... Porque estaba tratando de destruirlo automáticamente... ¡Ahí voy a ayudar si no lo puedo! Si querés andaba vos de Sherly, yo me encargo acá del puente del medio No tengo como lidiar con esto ¡Oh, granada, granada! ¡Ah! ¡Oh! A... ¡Ahí grabé ahí ese si se puede ver! ¡Ah! Si, si, si! ¡Ah,oshit! ¡Ah,oshit! ¡Chao y yo! Oh, están tratando de venir por la izquierda de la vuelta. Sí. ¿Ese no se puede romper el puente de arriba también? Sí, se puede romper. Sí, sí. Ok. ¡Uff! ¡No, mi machín! ¡Uy! Hay un cacho de fuego donde está mi machín. Yo destruí el edificio ya, el que tenían ahí, que lo usaban como protección. Ok. El bunker ha sido aprobado con un MG-42. El enemigo está atacando uno de los edificios hacia adelante. ¡Uy, che! Acá abajo está heavy la cosa. Está bien, estamos avanzando bien, por lo menos. Sí. ¡Oh, Dios! Otro tanque. ¡Dios! ¿Qué es esa artillería? No sé. Pero duele como la puta madre. ¡Otro tanque! ¡Otro tanque! ¡Dios! ¡Mirá el fuego en el puente! Parece que está hecho de lava. Voy a ver si puedo bajar el puente de abajo, guildo. Estoy lidiando con los 10.000 millones de tanques que vinieron. Ahí va. ¿Por qué están todas nuestras zonas naranja? No sé qué hice. What the jet? Ah, una habilidad de alguien que hace algo. Sí, era mía, pero no sé qué hace. Gasté 200 de mi coso, puede decir. Mío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Querés meterlos dentro de mis... ...bunkeres a tus ametralladoras, DJ? Así no... ...no sufren tantas bajas. ¡No hay más! ¡Tranques! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Eso no es un Panzer! ¡Eso es una artillería móvil! ¡Rajen! Oh fuck me, eh, la izquierda de todo. Problemas. Voy a romper el puente de abajo, no pase. Ok, te voy a poner minas porque no puedo romper con nada. El puente de la izquierda está también sufriendo. Ay boludo se cae un tanque del puente, mirá mirá mirá. El puente de la izquierda. ¿Se puede caer? No sé. No, no, es visual, es visual. En el medio. En el medio de vuelta nos hicieron pelota. ¿Qué es la artillería? Te necesito una ayuda en la izquierda yo. No sé qué es la artillería. Lo genial que tenían en el medio. Ah, en la izquierda también. Están tomando todo. Sí. Tanque JV en el medio. Tienen dos tanques acá conmigo, necesito una mano. Te ayudo, te mando los morteros para ver si pueden hacer. Eh, ten puente. Perfecto. Bueno, ¿me dan una mano a mí? Sí. Yo te estoy ayudando con los morteros que tengo. No. 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 Hay como un millón y medio de ataques ahí, boludo. Dios mío No, 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 no... Hijo esto Uy, no es un minuto tanque por atrás Ah, chavos los morteros, me mataron casi todos los morteros Es el KV-8 Oh, Dios El puente de BD está cubierto Llevense, miren algo de ahí Otra debemos de avanzar, una de dos Uy, está lleno de tanques a la izquierda Si, por eso te decía, boludo Yo estoy entornando en el medio Ok Hay falta como un tonto que hay que hacer en medio Voy a poner minas en el medio, minas anti-tanque Dale Yo estoy Nuestros enemigos están deslizando este sector Dios, pero que cantidad ridícula de tanques, tío Mi menina de computadora no desperta, hace trampa Si Bueno, todo hace punto justo cuando entramos por... Hay un tanque ahí Hay tanques en todos lados, boludo Ahí vuelve con el Panzer IV Hay un tanque ahí, no? Ahí vuelve con el Panzer IV Hay un tanque ahí Ahí vuelve con el Panzer IV No se como estamos viendo eso, pero estamos viendo eso y no me gusta Cuidado aca Se comieron las minas anti-tank Cuidado aca, que la estan estirando Ahí van los refuerzos, adicto Ahí es eso Mucho y chicheía de medio Uy dios Un avión Un avión Un avión Un avión Un avión Hay una infantería dando vueltas ahí en el medio, cerca de la tortillería de Shirley Un avión Si la veo, mientras no me rompe el chiche Shit Ah, este Panzer IV va a morir Otro Confía frente arriba Vamos Bien Bien Ahora estan cerrados aca, pará para tratar de salir por el costado Ah, bien, paca en el medio Vamos a ir a parar No hay eso también Si No, 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 cuidado Estamos refuerzos en el medio, allá ¡Woohoo! Uh, tienen los misiles estos hijos de puta, boludo Visarles, si me das visión en el... ¿Cómo se picaba esto? Te doy visión donde puedo Justo en el medio, viste donde esta el combustible del medio Vamos a probarlo en el medio igual Está perdido Sí, sí, sí. Vámonos del medio. Uno de nuestros panzares ha sido destruido. No. Dios, cuánta artillería. ¿Alguien tiene tanques? No tengo nada. No, yo tampoco. Cero. No, no, ¿qué haces, chavón? ¡Ah, corre ahí! Bueno. Creo que reperdimos esta, eh. Sí, creo que perdimos. Igual tengo ganas de volver a jugarla. Estuvo interesante. Pero no había todo el swarm de los rusos ahí. Hay que explotar los puentes arriba y abajo más rápido que antes de los tankers. Esa la tenemos que hacer. Llegó a velocidad de escape de los rusos. No sé, son impadables. Sí. Sí. Bueno, la primera que perdemos pero la verdad no se sintió terrible. Fue divertido. Igual la volvemos a hacer y esta vez rusheamos para destruir los puentes y todo. Sí, sí, hay que hacer eso. Sí, sí, hay que hacer eso. Sí, sí, hay que hacer eso. Vale. Fue, creo que podemos. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Morteros? No, lo que rompe es una artillería y ustedes tienen esas bombas, esas bombas que salen en munición, que son como esos dibujitos viejos que, no sé cómo explicarlo. ¿De qué unidad? Eh, los ingenieros, una bomba roja. No, yo sé de cuáles hablas, no, no las tienen. Yo las tengo con los comandos. ¿Quién vino? ¿Cómo van, chicos? Justo estaba viendo el streaming. Ve a Dico y los escuché y digo, che, pero te debes estar en Discord. No me acuerdo. ¿Vas a jugar o...? No, no, no lo bajé todavía. Me lo agregué a la biblioteca pero todavía no lo bajé. No lo conozco el juego. Se ve... ...entretenido. ¿Juiste alguna vez al Dawn of War? ¿El de Warfamer? No, lo conozco pero no jugué nunca. Bueno, porque parecía...